Por ejemplo, el básquetbol argentino, qué lindo que es ganarle a Brasil en Brasil. Qué lindo. En cualquier cosa. En Brasil. Qué lindo, lo digo con toda la onda. Y con todo respeto. Con todo respeto, pero qué lindo que es festejar cuando te arman toda una escenografía amarela, verde-amarela, y de repente aparecen estos leones, el seleccionado argentino de básquetbol que había dejado en semifinales del American Cup, es la Copa América de Básquetbol, lógicamente. Y le ganamos a Estados Unidos. A Estados Unidos. Entonces dijeron, con esto ya está, este equipo está conforme. Llegó Prigioni a último momento, sin embargo, estaba Brasil. Un poderío y además un equipo bien armado desde hace tiempo. Pero aquí estaba este hombre entre tantos que estaba sin contrato, estoy hablando de Campasso, Facu, que con el riesgo, lógicamente, de tener justamente la posibilidad de no jugar en la próxima temporada, en definitiva fue 75 a 75. Abrime, abrime esto, abrime, 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 abrime. Te digo, DEC, DEC logró el MVP, el mejor de todos. El segundo, Lapro, Laprovítola, el hijo de Margarita. Y el tercero, Campasso, o sea, los tres mejores del torneo fueron los leones argentinos. Impresionante lo que jugaron estos chicos, vamos a ver cómo llegaron a la Argentina de esta manera. A ver, dale. Contento por ya llegar acá, por lo que conseguimos, por todo el trabajo que realizamos desde el 4 de agosto que estuvimos entrenando, todos juntos, así que nada, contento porque se logró el objetivo que se había planteado al principio del proceso de selección, así que nada, ahora a descansar un poquito y a pensar en la familia. Estamos en reconstrucción un poco, ¿no? Y disfrutamos de estar en ese proceso de creación, de seguir conociéndonos, de llegar un mes antes para la Copa América para entrenar, pero bueno, el equipo siempre mantuvo unido, teníamos el objetivo claro que era intentar ganar la Copa América y bueno, al tener eso en la cabeza creo que cambia todo, ¿no? Fue especial. El estadio estaba lleno, la gente apretaba mucho y bueno, siempre con Brasil está esa cosita, ¿no? De querer ganarles en todos los deportes que compitamos, así que fue especial, fue muy lindo y bueno, el grupo de argentinos que estaba en la cancha también fue lindo compartirlo con ellos y con toda la gente que nos hizo sentir el cariño y la energía desde acá, desde Argentina. Estar en la selección es algo importantísimo, no sé si va a seguir estando, no voy a seguir estando. Bueno, como decía recién, nunca me voy a retirar de la selección por mis medios, me van a dejar de llamar. Cuando me dejen llamar voy a ser el hincha más hincha de todos, porque es un lugar único y bueno, ni hablar en estos días cuando uno vuelve con la medalla en la mochila. Son sensaciones únicas que bueno, cuando me pasaron un montón de cosas malas, se extrañaban y ahora que puedo volver a disfrutarlas, lo hago al máximo. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Yo estuve con ellos tanto con la provítola como con Campasso, hizo todo un entrenamiento para muchachos de 16, 17, 18 años y estuvo mi hijo participando, Joaquín, maravilloso, dos tipos espectaculares. No tienen drama, son estrellas y se fueron antes a Mar del Plata en... Totalmente, totalmente. Vos sabés que tuvieron tres escalas para llegar a jugar un amistoso en Canadá. Y van. Técnicos, van, no tienen drama. Tranquilo.